Adelante, diputada. Muchas gracias, diputada presidenta. Nada más para solicitar un minuto de silencio, ya que el día de ayer falleció el doctor José Manuel Mireles Valverde, el pueblo michoacano está de luto. Para nosotros fue un personaje muy emblemático, un hombre muy valiente, que el día de ayer por la tarde perdió la batalla. Solicito un minuto de silencio, por favor. El reconocimiento que la diputada María Carmen Bernal hace de la personalidad del doctor José Manuel Mireles lleva a solicitar a esta asamblea un minuto de silencio en su memoria. Gracias. Muchas gracias. Gracias.